Amor mío, vamos a hablar. Hola, ¿qué tal mis amigas y mis amigos? Les saluda Laura Guarán. Quiero invitarlos a suscribirse a ITV, canal del criollismo colombo-venezolano, que enaltece nuestro puro y orillanero. Un saludo, un abrazo, un beso. Si les quieren, chao, chao. Imagínate, te está montando tu potaraz.